Política La emboleora respuesta de Álvaro Uribe Vélez a Juan Manuel Santos ¿Cómo le puedo yo lavar el cerebro al presidente Duque? Si quedó comprobado que yo no tengo cerebro cuando se eligió a Santos El expresidente se eligió a las declaraciones de Santos en el país de España Este domingo en diálogo con la revista Semana, el expresidente Álvaro Uribe Respondió a unas declaraciones que dio el expresidente Juan Manuel Santos En una entrevista con el país español Al referirse al expresidente Iván Duque y a las razones por las cuales no lo mencionaba Santos dijo Es una paradoja porque Duque comenzó su carrera conmigo Yo lo llevé al Ministerio de Hacienda y lo envié a un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo Era un funcionario aplicado Él incluso me ayudó en la primera campaña Pero después Uribe le lavó el cerebro Lo trajo al Senado y entonces se volvió un opositor acérrimo de mi gobierno Cuando llegó a la presidencia le ofrecí toda mi ayuda Como debe hacer todo exmandatario Sin embargo como en una novela de Old Web decidió que yo no existía Ni siquiera mencionaba mi nombre Una actitud un poco infantil y ridícula que nadie entendió En conversación con Semana este domingo Uribe respondió a Santos con una frase demoledora ¿Cómo le puedo yo lavar al cerebro al presidente Duque Si quedó comprobado que yo no tengo cerebro cuando se eligió a Santos? De esta manera el expresidente Uribe frenó en seco a Santos Este es un nuevo capítulo de las profundas diferencias que existen entre ambos desde hace una década En la entrevista con el país Santos también respondió sobre si cree que su relación con Uribe puede volver a ser la de antes Uribe infortunadamente sigue aferrado al poder Una enfermedad demasiado común en muchos expresidentes Mientras siga así cualquier reconciliación va a ser difícil Porque él necesita pelear para mantener su gente Es su ADN Cuando se dé cuenta que es mejor dedicarse a los nietos y dejarles a las nuevas generaciones La responsabilidad de la política Espero que sea ahora esa oportunidad para una reconciliación Dijo Santos Una vez comenté públicamente que hiciéramos lo que Jefferson y Adams Segundo y tercer presidente de Estados Unidos Ambos fueron amigos y luego divers adversarios Como Uribe y yo Pero al final de sus vidas se reconciliaron e inclusive intercambiaron cartas maravillosas Le dije, sigamos su ejemplo No lleguemos a la tumba con esa enemistad Dedíquese a sus nietos como yo estoy dedicado a los míos Y hasta de pronto pueden ser amigos Creo que no lo tomó muy bien Dijo Santos El expresidente Uribe siempre ha dejado claro que no tiene una pelea personal con el expresidente Juan Manuel Santos Sin embargo, es claro que Santos utilizó a Uribe para llegar a la presidencia Ganándose de su confianza Cuando ya estuvo en el poder lo traicionó y empezó a gobernar con un plan completamente distinto al de la campaña que impuso Uribe Además, durante el gobierno Santos hubo una clara persecución contra varios miembros del uribismo E incluso se inició una fuerte arremetida judicial contra el presidente Uribe Si hubo algo que dividió a los dos presidentes de forma definitiva Fue el conejo que Santos le hizo a Colombia con el presidente por la paz Luego de haber perdido las urnas y haber ganado el no a ese acuerdo de paz pactado con los FAT en La Habana Pese a eso, Santos lo puso en marcha en el Congreso a través de un faxtrack y mucha mervelada Al final, Santos terminó reeligiéndose con el apoyo de la izquierda Y Uribe se consolidó como oposición con el Centro Democrático La bancada más grande del Congreso De esta manera, el uribismo ganó las acepciones con Iván Duque en el año 2018